La Secretaría de la Función Pública ha presentado demandas ante la Fiscalía General del Estado en contra de autoridades de la pasada administración, debido a los resultados obtenidos en las auditorías realizadas a diversas dependencias estatales en el ejercicio fiscal 2018, informó Jaime Farías Mora, titular de la ASFE. Pues prácticamente tenemos educación, DIF, tenemos UPC, ya estamos en los últimos detalles y bueno ya se les va a dar a conocer bien a detalle. Nunca voy a poderte dar ese dato porque es sigilio. Es 2018, ejercicio fiscal, es la administración pasada. Puntualizó que investigan las razones por las que 139 personas no presentaron su declaración patrimonial y conflictos de interés en el mes de mayo. Si hay observados, hay una investigación. Estamos hablando de 135 personas. ¿De un universo de cuánto? De 11.322 más o menos. Sí, sí es mínimo. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.